prensa inglesa consternada por secuestro de padres de luis díaz no lo pueden creer varios medios de comunicación se pronunciaron sobre lo sucedido con los papás de futbolistas de la selección colombia este sábado 28 de octubre se conoció una lamentable noticia los padres de luis díaz fueron secuestrados en el municipio de barrancas en el departamento de la guajira afortunadamente la madre pudo ser rescatada sin embargo el papá aún se encuentra retenido se han conocido varios detalles sobre lo sucedido los padres iban en una camioneta cuando fueron interceptados por unos sujetos en moto estos los amedrentaron con armas de fuego se subieron al vehículo y lo arrastraron el gaula el cti de la fiscalía y el ejército empezaron una búsqueda implacable para hallar al padre esperan poder encontrarlo sano y saldo como reaccionó la prensa de inglaterra secuestro de los padres de luis díaz entre tanto el hecho ha provocado todo tipo de reacciones por parte de la prensa de inglaterra pues se interesan de todo lo que le ocurre al jugador del liverpool una de sus figuras esto dijeron en uno de los medios más importantes de zoom angustia para la estrella del liverpool luis díaz cuando sus padres fueron secuestrados por dos hombres que tendieron una emboscada a su furgoneta en una brasilonera mile online la madre de la estrella de liverpool luis díaz ha sido rescatada de un secuestro en colombia por asaltantes en motocicleta pero el padre del jugador sigue desaparecido anfield watch esta tarde llegan noticias increíblemente angustiosas desde colombia sobre el presunto secuestro de los padres de luis díaz restos pensamientos y oraciones están contigo lucho liverpool world esta noche han estallado una noticia realmente devastadora los padres de luis díaz han sido secuestrados cuando hombres de motocicleta se los llevaron en la misma camioneta en la que viajaba y